Los nueve poderes titanes provienen de la fundadora Ymir, como las ramas de un árbol. El poder del femenino tiene un significado especial al ser el más similar a la forma de la fundadora Ymir, y también al momento de convertirse en madre únicamente tuvo hijas, María, Rose y Sheena. Su titán tiene características femeninas que seguramente se habrán traspasado a algunos de los tres primeros titanes en los que sus hijas se convirtieron al heredar el poder. Por sí solo, el poder del titán hembra tiene la capacidad de replicar habilidades de otros titanes, siendo su poder oculto como el del titán de ataque. En el manga se menciona que durante la herencia del poder de Annie, siendo una niña, le hicieron ingerir el fluido espinal del titán blindado, capaz de crear las manos endurecidas como Eren, o también para proteger la nuca, creando el material indestructible al igual que la armadura. El grito de la titán hembra, con el que ataca a los titanes pero sin controlarlos, es decir que no puede darles órdenes, es una variante del grito de Zeke y su forma bestial. De ahí, que Annie posee la habilidad de replicarlo de manera imperfecta, atrayendo a los titanes puros, pero que siguen su instinto de devorarse el cuerpo del titán cambiante. Es decir, de que únicamente los atrae, pero ellos van a seguir el instinto de intentar devorar el poder titánico de su nuca. El poder del femenino de extraer y replicar habilidades de los otros ocho poderes titanes, se debe a la unión que existe entre todos ellos, que alguna vez fueron uno mismo, el de Ymir Fritz. Como se pudo ver en el episodio 80, la serie nos ha dejado tres pistas y tres hilos de los que tirar para descifrar el papel de Annie como titán hembra y el de Ymir Fritz. El primero, el rostro. Al momento de despertar después de dos mil años, cuando Eren abraza a Ymir, después de estar atrapada sirviendo a la familia real y creando titanes, él le menciona que ella es únicamente una persona, que no es Dios ni el diablo, mientras que Annie, al momento de hablar con Armin antes de revelar su identidad como cambiante en el distrito de Estoges, le confiesa que ella no quería ser buena ni mala, simplemente dejarse llevar por la corriente. Volviendo al rostro, el momento en el que el titán de Annie tiene esta expresión es cuando es atrapada por Erwin en medio del bosque de los árboles gigantes, clavándole las lanzas y un nuevo invento de la legión de reconocimiento para mantenerla inmóvil. Esto es muy similar a como los aldeanos salvajes estaban persiguiendo el cuerpo de la pequeña Ymir, clavándole flechas. El segundo, el enfrentamiento del bosque de los árboles gigantes. Un detalle que no es menor es como el enfrentamiento entre Annie y Eren, y el de Grisha con Frieda, están planteados de la misma forma, alternando el bosque de los árboles gigantes por los brillantes pilares hechos de hielo o cristal debajo de la tierra. Sin embargo, el detalle del árbol gigante en el que ella le vuela la cabeza a Eren con un patadón, tiene una importancia grande al momento de conectarlo con el árbol gigante en que la pequeña Ymir cae y entra para adquirir el poder del titán fundador que tiene Eren, y como el poder conectará la cabeza de Eren como conectó a Ymir con el cuerpo. Artísticamente, Isayama también ha dibujado de la misma manera como Annie le arrancaba la nuca a Eren, y como Grisha se devoró a Frieda. Con igual fuerza, está el plano de Mikasa motivando a Eren para enfrentarse a Annie debajo de la trampa que habían planeado para ella, con el momento en el que Eren hace exactamente lo mismo para motivar a Grisha a transformarse. 3. El cristal Lara Tibur utilizaba el cristal como núcleo del poder, estando alejada de la nuca para controlar al titán, pero teniendo un desgaste de energía más grande al manipularlo a distancia, teniendo algo similar a un cordón umbilical entre una madre y un hijo para alimentarle durante la gestación. Annie se cristalizó por cuatro años hasta que finalmente se liberó del cristal al romperse de los muros, congelado en el tiempo, a diferencia de la contenedora del martillo de guerra que fue destruida junto con su cristal. Un detalle que no es menor en el arco de la titán hembra es lo que ocurre en estojes con las víctimas. A Erwin le reclaman la muerte de muchos civiles, que pues claramente eran gente refinada, eran gente que tenían muchos privilegios porque vivían en el centro de las murallas. A Erwin le piden que dé explicaciones por su plan, mientras que lo mismo ocurría con Eren al momento de atacar a Willy Tibur y todos sus invitados al festival, ya que toda la guerra se desarrollaba para vengar a toda esa gente que era de alto estatus. Annie, por sí misma, lejos del poder de los titanes, tiene información muy interesante a analizar. No se sabe nada de su madre, pero su padre la entrenó desde muy pequeña en Marley para ser una candidata a guerrero. Su entrenamiento finalizó cuando le rompió la pierna con una patada a su padre para siempre. De ahí, que necesite bastón para sostenerse. El señor Longhart, arrepentido antes que se vayan a la isla, le hizo prometer a su hija que regrese con vida a toda la costa y aunque el mundo esté contra ellos. Estas palabras son importantes para el contexto en el que ella vuelve a abrir los ojos, ya que los colosales se han librado junto a ella para destruir y aplanar todo sobre el mundo. Una escena curiosa es cuando Annie dice ser hija de Kenny Ackerman y este le contesta que sería una mala broma. En el manga, se revelará que ella en realidad fue adoptada por el señor Longhart para convertirse en una ciudadana de honor de Marley. Es decir que no se sabe quién fue su verdadero padre o madre, aunque es menos creíble que sea hija de Kenny el destripador en los burdeles de la parte de abajo de la ciudad. En el spin-off de antes de la caída, justo se enseña que los burderes y placeres nocturnos era lo que mantenía la ciudad subterránea. Los titanes femeninos de épocas anteriores fueron invocados por el titán fundador durante el retumbar de la tierra, a partir del manga 135, siendo que por sus características físicas vemos a este titán hembra de épocas pasadas, siendo muy similar al colosal enseñando los músculos. Un detalle importante de la gestación de los humanos es que todos tenemos pezones porque el sexto o género no se revela hasta bastante tiempo después de que esta parte del cuerpo se ha formado, por lo que en algún punto somos iguales. Esto representaría los músculos que cambian entre el cuerpo femenino y el masculino con el titán colosal. Eso también nos podría indicar como hay poderes que fueron uno solo anteriormente, ya que todos provienen de tres ramas que a su vez fueron una. Por ejemplo, el poder del titán hembra representaría esa capacidad reproductiva que había sido el último deseo del primer rey Fritz al momento de morir, que sus tres hijas tengan hijos y que estos dominen el mundo. Durante estos eventos, el titán de Ymir adopta la forma de un Okapi, animal ancestral que está entre las cebras y las jirafas, es un pariente y ancestro de ambas especies. Así estaban ciertos poderes conectados los unos con los otros por ciertas características, teniendo habilidades de otros. Poderes como el cuadrúpedo y el bestial, como se puede ver en el manga, tienen ancestros que son casi iguales, asemejándose a cocodrilos entre otros animales, lo cual no es un detalle menor porque la mandíbula es un logro de la evolución de las especies. El final del retumbar de la tierra parece representar el momento en el que a Ymir la toman como esclava, solo que tenemos al titán femenino de Annie, la lengua larga y característica del titano Capi siendo rebanada por Connie para liberar a Armin quien había tenido una visión en los caminos para entrar en contacto con Zeke y controlar a todos los titanes, ya que es a raíz de este contacto de la fundadora con Armin en este titano Capi que se puede detener el retumbar de la tierra. Entonces, tendríamos que la importancia de Annie es que representaría el cuerpo de la fundadora Enmir como tal, es por ello que cada uno de los nueve fragmentos son fragmentos de la misma persona. Y con eso llegamos al final del video. Y también una curiosidad, y es que muchos han preguntado, ¿qué pasaría si un usuario masculino hereda al titán hembra? Pues ocurriría lo mismo que pasó con el titán carro de Pic, que el titán pues en sí tiene características masculinas y es un afecto al usuario. Aunque un detalle curioso es que Zayama tenía pensado hacer que Pic sea un usuario masculino, pero lo cambió poco antes de dibujar al usuario.